Bueno amigos, ahora sí Vamos a viajar en el tiempo Voy a activar la máquina, ahora sí Ya voy a activar la máquina Voy a activar la máquina Y, ok, está activándose Ok, todo listo, perfecto Excelente, bueno Ya está, listo, ahora sí Viaje en el ¿Qué? ¿Qué es esta señal? ¿Qué le está pasando? WTF WTF, WTF ¿Pero qué, pero qué pasa, queráis? ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando? Desactívate, desactívate, rápido, no Desactívate, queráis, desactívate No mames, no ¿Qué pasó? What Uh, cheese ¿Dónde ¿Dónde caí? ¿Qué? ¿Qué, pero qué таída del ¿Qué? 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 Frank Ah, ya te encontré Ah, me ayuda, ayuda Aquí estoy, ya No manches ¿Qué rayos? Ah, no manches Bueno, Frank ¿Dónde vamos? Son flecheros Algo así que se llamaban Que te daban flechas Ah, no, solo te dan hilo Qué chafa Ah, no manches Me encontré un spawner Ya me lo robé Ya, soy propietario de un spawner No los conozco Sí, pero es caí mal Aunque no los conozcas Ya es solo escuchar Los caí mal Nah, pero Este spawner es nuestro Ok Nada, la madre Ah, un alien cerrado No manches Ey 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 ¿Es un alieno? Sí No más que Con un casquito Me ataló No intercambia No No intercambia Qué mamón Luego de que lo salvé Sí mamón Sí Ya lo maté Yo llevo una Una semana O dos Sí Bueno voy a Expandir la base Porque la verdad Sí me da un chingo De pena ver esto Se fue al agua Y desapareció Ah, no Aquí está Entonces no más Acabas de venir O cuánto tiempo llevas Ah, de 100 llegas Pues nosotros ya Llevamos un rato aquí Ah, sí Sí, sí Noté eso Pero pues Te vas a tener que cuidar aquí Porque este mundo está bien raro Aparecimos aquí De la nada Y todavía Acá hay unos tipos Que nos quieren matar Y Ignora a este tipo Hay unos tipos Que nos quieren matar Y todo eso Yo la verdad No lo sé Yo sí me topé Con ellos No Sí Pobre Sí Pobre Lo mataron Y yo No me acordaba De su nombre ¿Y cómo se llama? ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? ¿O qué? Pues no sé Ya tenía barba Pero pues Pues nomás ya tenía barba Y pues se veía que Pues ya estaba más Demacrado Ya más agotado Creo que llevaba como un mes ¿Tenía diamantes? Pues se me hace que sí Se veía chetado Entonces yo creo que llevaba Como un mes o más Sí Como dos meses Más o menos Llegamos en diferentes momentos Yo creí que habíamos llegado Todos en el mismo momento Sí Yo también Sí Está raro Sí Está bien raro Tal vez nos llevaron En tiempos distintos Portales distintos También podría ser Pero pues Es que este planeta Es casi igual Nos Sí Sí O sea porque hay cosas Que se repiten aquí Y es Un planeta Literal es la Tierra Pero de otro universo Es básicamente igual Estamos en la misma fecha Solo que a diferencia De nuestro mundo Este no Tuvo un Final Sí Ándale eso De hecho De eso nos tendríamos Que preocupar ahora Tendríamos que ver Si en verdad va a haber Una tormenta de arena Aquí O O ya no Porque la verdad Eso no sé Sí Tampoco sé eso Tenemos que averiguar Si Sí luego Pero Ah pues de todas maneras Estamos vacunados Nosotros sí Pero Acuérdate que Ah sí Pues podría ser Podría ser Otro virus Es verdad eso Es verdad Eso tendríamos Que investigar Para ver si En verdad viene O ya no Ya estamos A salvo Entre comillas Porque pues Nos están matando Lo más probable Es que la arena No nos haga tanto Efecto Como antes Pues eso mismo Tal vez nos mate Pero Dure más Eso mismo pienso Pero tal vez Deberíamos fabricar Una máquina Del tiempo Para irnos Nos tomaría Mucho tiempo Pues sí Podríamos robarle A los del otro Clan A ver si tienen Tecnología O algo que nos Ayude a avanzar Y pues así Ya Ya avanzamos Más rápido Y hace tres días Pero llegó A una semana Apenas Sí Tal vez Ya llegué Ya mérito Llegué Y también Este Tony También Que no ha llegado Y luego Espero que no lo maten Porque pues Se ponen agresivos A esta gente Creo que tú Tuviste suerte Es que me Me persiguieron Como por dos horas Qué bueno Que agarramos Este Vincent Antes de que Se los topara Sí, verdad No, hombre Si no Hubiera sido Otra cosa No Dejen Tapo Para que no nos vean Pero quién sabe Si han matado A más Porque pues Acabamos de llegar Nosotros Y pues Moxie ya estaba Desde antes Y tal vez Habrían más Desde Más antes Tal vez Algunos Como Master Chiffy Tony Este Hayan llegado Incluso antes Que Moxie El segundo Que estuvo Más cerquita Fue Tony Ah, sí, verdad Tal vez Tal vez sea Tal vez sea O eso La cercanía Si nos podemos Si nos podemos Armar Vincent Tendrá que Ayudarme No sabemos Cuánto tiempo Llevan ellos Si ya minaron Todos los diamantes Tal vez ya tengan Hasta Nederite Ah, pues Hay que hacer eso También Para tener Si Buscas A los Vatos Si encuentras Alguna Que otra pista Nos avisas Si Sal De día Sí Porque en la noche Salen duendes No Yo tengo No, hombre Yo solo tengo Una chuleta Me quedé Sin comida Ah, no Estamos bien mal Si tan solo Si tan solo Uno de ellas Nos dijera Que estamos Sí Yo 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 Ah, bueno Tú o yo Pía, papel o tijera Sería un pvp Pero tú ya me dio corazón A ver A mí me tocó Papel ¿Y a ti? Sí Ah, bueno Este tú no No, 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 no No De forma justa Va Tú vas Ah, bueno No, porque pues Luego nos matan a los dos Y nos quedamos con dos menos ¿Te quedaste solo Contra todos ellos? Sí No, voy yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.